La intención de esto es manifestarnos para que el señor gobernador del estado tome cartas en el asunto, ya que había hecho un compromiso con nosotros muy formal de que la plataforma Uber no iba a operar y el día de ayer tuvimos algunas personas que tienen la aplicación y estuvieron imparando ilegalmente. ¿Cuál es el puesto que tú desempeñas o qué cargo tienes? Erick Heredia, secretario de trabajo del sindicato de permisionarios. Del sindicato de permisionarios, que es el que está ubicado en Los AUSES. ¿Viene el dirigente de Felipe Erechiga también o va a venir la planilla? Nuestro secretario general se encuentra ahorita con otro grupo de compañeros en la zona, en el primer cuadro del municipio. En la presidencia. ¿El presidente ha tenido alguna reunión con él, el director de tránsito, el secretario de movilidad aquí en el delegado de vialidad aquí en el municipio? Desconozco por el momento, no me ha notificado, pero él se encuentra ahorita con un bloque de compañeros allá en la zona centro de Puerto Vallarta. ¿La intención de concentrarse aquí es realizar algún bloqueo? Nos vamos a manifestar para que el señor gobernador volvíe a escucharnos y escuche y a su vez le dé hecho a sus palabras. Que es que no iban zarubes. Así es. A eso es a lo que te refieres. Así es. El compromiso de que no iba a operar hasta que cumpliera con ciertos lineamientos. Así es, con la reglamentación. Nombre y cargo. Erick Heredia, secretario de trabajo del sindicato de permisionarios, Puerto Vallarta. Gracias. Palmeño, ¿qué te comentan? Palmeño, ¿qué te comentan? Palmeño, ¿qué te comentan? Palmeño, ¿qué te comentan? ¿Están en Lenando también? ¿Cuál es la intención, Palmeño? Dinos de una vez. Lo que nos comentaba tu compañero. Es lo mismo, exactamente. ¿Van a esperar alguna instrucción? Estamos en la espera de eso. ¿No hay nada resuelto todavía? Muchachos, ¡guiados! ¡Cérquense! El secretario general, hace unos minutos, Felipe Rencilla nos hizo una llamada notificándonos que el gobernador, a través del secretario de gobernación, ya se comprometió con ellos. Muchachos, por favor, explique. Muchachos, el señor gobernador ya se comprometió, a través del secretario de gobernación, con los secretarios generales, Felipe y Jaime, que le diéramos una prórroga, que para el viernes ya no están, tumban la aplicación completamente. ¡No, que lo saque de una vez! ¡Esta el viernes! ¡Eli, por qué está el viernes! Nos piden de aquí al viernes una prórroga para tumbar la aplicación completamente. Entonces, les pedimos de la manera más pacífica, ahorita nos retiremos a nuestros lugares de trabajo y le respondamos a la ciudadanía con hechos y con un cambio. Muchachos, el trabajo sigue siendo y estando en nuestras manos. Es cuestión de nosotros de que continuemos con ello. Entonces, vamos a darle y vamos a dignificar y vamos a demostrar a la sociedad que sí estamos organizados y que sí tenemos vocación. de antemano, muchachos, estén atentos. Al igual que ahora, ya le demostramos a todo el mundo, que sí estamos organizados y que de una u otra manera vamos a defender nuestro oficio. que no nada más van a llegar como Pedro por su casa y nos van a hacer a un lado. Vamos a defender nuestro trabajo, pero también yo en lo personal les pido que cuiden sus fuentes de trabajo, que hagan su trabajo con seriedad, con responsabilidad y que nos comprometamos con la ciudadanía a hacer los cobros como deben de ser. Todo el mundo puede pasar a las oficinas con su tarifario. Si no, si de aquí al viernes no se cumple el trabajo, esperen, esperen las llamadas de los secretarios, así como el día de hoy, que los convocamos y ya vimos que sí hay convocatoria y que todos estamos en pie de lucha, muchachos. Todos hay que estar atentos a las redes sociales o al teléfono y nos vamos a comunicar con ustedes, como lo hicimos creando. Yo no estoy conforme con esto, ya estamos perdiendo el tiempo. Ya Nayarit, ya los aplacó, ya los paró el seco. ¿Por qué les vamos a dar el ahorro a él? Tenemos que actuar en caliente para que se paralicen una vez. ¿Por qué? Porque les vamos a dar la chance de que aquí al viernes van a sacar los dos principios alternativos a ellos y mejor no va a pasar. Nayarit ya los pararon, ya los pararon el seco. ¿Por qué les vamos a dar el ahorro a él? Ya estamos aquí, ya partimos de trabajar. Una vez que los paren en seco y ya. O sea, no vamos a esperar a que ellos nos van a dar un poco chivadero. Si paramos de trabajar. No, pero ya no, porque tenían que haberlo hecho ellos antes de meter los carros. Muchachos, muchachos, muchachos. Ya no tienen una respuesta. No, por eso, ya no tienen una respuesta, pero ellos están prorrogando y malamente. ¿Por qué Nayarit ya los paró en seco? ¿Por qué nosotros nos dan prórroga? Nayarit ya los paró. No venimos aquí a irse con Pí. Vamos a hacer esto, muchachos. El viernes, bueno, el viernes les vamos a avisar qué medidas vamos a tomar para que ellos nos hacen caso de ella. Así es, señor, no vayanos a trabajar que den un buen servicio a los ciudadanos. Gracias.